Mi nombre es Jennifer Vázquez Aguilar, soy candidata a doctora en Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Colombia y el Politécnico de Torino en Italia. Me considero una persona responsable y dedicada en todas las actividades que me proponga realizar. Yo soy ingeniera industrial y elegí mi carrera porque realmente desde muy pequeña en el colegio me gustó participar en las jornadas científicas y en las olimpiadas matemáticas, entonces yo creo que esas fueron una de las razones principales por las cuales me seguí inspirando o me siguió gustando pues explorar en esas áreas de estudio. En estos momentos me encuentro investigando en todo lo relacionado a los temas de modelos de negocio empresariales pero que estén encaminados con la sostenibilidad y el sostenibilidad ambiental y el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que una de las cosas que más me apasionan pues de esta área de estudio es el tema de la producción más limpia. Es el compromiso que tienen las empresas por desarrollar productos o servicios que satisfacan las necesidades de los clientes pero que estén comprometidas con el medio ambiente. Es decir de esta manera como desarrollar e incursionar con temas que no impacten negativamente al medio ambiente pero de cierta forma nosotros desarrollar algunas técnicas y estrategias productivas para que se sigan desarrollando estas empresas. Una de las razones más importantes es que como tal el conocimiento científico en el área de sostenibilidad aún sigue por desarrollarse. Es un tema del medio ambiente es un tema que todas las empresas tienen que tener ese compromiso social económico y ambiental pero que al mismo tiempo el aporte que yo le estoy dando es seguir a ese desarrollo productivo del país. Una de las principales razones creo que es aportar el conocimiento a todas esas falencias que existen en estos momentos en el campo productivo y ambiental. Estas áreas, las áreas de la matemática, las áreas de la ingeniería son unas áreas muy amplias que todavía es necesario que los jóvenes con sus ideas sigan explorando. Considero que las ideas fortalecen muchísimo en estas áreas en buscar mecanismos para que los jóvenes contribuyan al desarrollo de la investigación y considero que las mujeres como tal somos muy capaces de liderar y gestionar y desarrollar cualquier proyecto de ingeniería. Asimismo, somos capaces de que no nos condicionen por nuestro género y que nosotros podemos liderar grandes proyectos que contribuyan al desarrollo productivo de nuestro país. Gracias. Gracias.